¿Dónde están los hinchas? ¡Son de Ríos, Tarapoto! ¡Arriba! ¡Salud! ¡Vamos a seguir bailando en esta noche! ¡En esta amanecida con los sal, queridos amigos! ¡Tarapoto! ¡Un abrazo fuerte! ¿De mis amores? ¡Claro! ¡Viva la banda! ¡Vos se sienta! ¿Cómo dices? ¡Son de Ríos, para ti! ¡Buenos amigos! ¡Y Perú! ¡Rigocito violano! ¡Y se va! ¡Chelas arriba! ¡Eso! ¡Levanta cerveza! ¡Eso! ¡Que tengo tu grupo de ojos! ¡Son de Ríos! ¡Contivo de la moto! ¡Que salgo contigo hasta el amanecer! ¡Soriquí fe! ¡Tarío! ¡Segan las emociones! Al fin me he dado cuenta que empezaba engañando Con mi mejor amigo, en el que más confiaba Yo le doy mi cariño Todo lo que anhelaba Del piso lo buscabas Conmigo un pasaje Mira cómo has quedado Como la hierba mala Que va a chitar los años Echada por el viento ¡Rico! Mira cómo has quedado mujer Ahora te quieres hasta pelear Y todo por qué Y ahora sufres y lloras Pidiendo que te perdone Suflitas y te lamentas Lo siento, ya no te quiero Lo siento, ya no te quiero Lo siento, ya no te quiero ¡Rico! ¡Rico! ¡Jugaste con mis sentimientos y mis cariño ¡Jaribeño! Ahora cómo has quedado Como una hierba mala Reguejo Los hinchas de Son del Río Levantan la mano Y el sal Y la narosa Levantan cerveza Son del Río Contigo mi gente Tarsitiro Con mucho marido Al fin me he dado cuenta Que me estaba engañando Con mi mejor amigo En el que más confiaba Yo le di mi cariño Y todo lo que anhelabas De mi solo buscabas Conmigo pasas de amor Mira como has quedado Como una hierba amada Que marchita los años Echala por el tiempo Y ahora Ahora sufres y lloras Pidiendo que te perdone Suplicas y te lamentas Lo siento Ya no te quiero Y ahora sufres y lloras Pidiendo que te perdone Suplicas Suplicas Y te lamentas Lo siento Ya no te quiero Ahora sufres y traición Lamenta lo que sucedió Ahora tengo un nuevo amor Gracias a Dios soy muy feliz Ahora sufres y traición Lamenta lo que sucedió Ahora tengo un nuevo amor Gracias a Dios soy muy feliz Gracias a Dios soy muy feliz Y vamos a Brasil Garci Pino Así es Gracias a Dios Gracias a Dios Salve producciones Ya Toda la gente va a conseguir Toda la gente que no sabe Que está con salen En el taronso Un taronso fuerte Los hinchas